1, 2, 3, Zumba 1, 2, 3, Zumba 1, 2, 3, Zumba 1, 2, 3, Zumba Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze J Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me pongo lleno adentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah Sí, yeah, yeah Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gante? Me fue a puse la gente ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, ¡vamos! La abuela, 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 la abuela Gracias por ver el video.